Yo estoy dando pecho desde que mi bebé nació, ahorita tiene ocho, diez semanas. La lactancia me gusta porque es muy fácil para ir en todos lados a las tiendas con la familia y no tengo que llevar mamilas, mi fórmula, ni que se me dé el agua y sobre todo porque no me gusta lavar mamilas. Entonces es algo fácil para cualquier mamá. Yo tengo otras dos niñas y con ellas una tomó fórmula y pecho y una solo fue amamantada con pecho. La diferencia entre ellas es muy grande porque mi primera hija que fue amamantada con fórmula, ella se me enfermaba más, tenía muchas infecciones de oído. Para ella también parar de comer es un poquito más difícil. Con ella sí tengo que decirle cuándo parar porque aunque ella esté llena, ella puede comer. Con mi segunda niña ella casi no se enfermó de infecciones de oído. Es un poco más saludable y para la hora de comer, ella sabe cuando su estómago está lleno, ella no puede comer más, aunque uno le insista. Entonces esa es una de las razones que he visto, la diferencia entre ellas dos y por la cual yo también quise insistir en darle pecho a este bebé. La trabajadora de la clínica de lactancia me ayudó mucho para poder seguir dándole pecho a mi bebé porque estaba pasando por varios episodios que mi bebé sentía que no se llenaba y sentía que tenía que darle fórmula. Entonces ella me explicó cómo ponerlo en el pecho, cuánto tiempo podía pasar un niño, cada niño era diferente, me explicó diferentes maneras de cómo acomodarlo, de cómo relajarme, me dio consejos para tener más leche y eso ayudó para que yo me pudiera tener más ánimo en seguir amamantando. Yo creo que todas las mamás tenemos que hacer un poco de paciencia y calma para amamantar a nuestros bebés porque la mayoría de nosotros siempre estamos apuradas o estamos estresadas, estamos cansadas y para mí me he dado cuenta que el amamantar es tener paciencia y calma en ese momento que tenemos con nuestros bebés y creo que es una etapa que solo vamos a vivir una sola vez y vamos a tener un bebé una sola vez. Entonces tenemos que estar listas y siempre tener mucha paciencia y ánimo en seguir intentando. ¡Gracias!